¿Qué es el compromiso? Es un acto de voluntad. Es una elección que hacemos cuando estamos convencidos de que nuestras acciones son las correctas. El compromiso puede ser con nosotros mismos. Por ejemplo, al trabajar por una meta propia, como la casa que siempre quisimos para nuestra familia, o alcanzar un cargo importante en la compañía. Pero también hay compromisos que son, con los demás. Es allí cuando el compromiso para alcanzar una meta es compartido. Por ejemplo, cuando hicimos realidad la remodelación del Estadio Nacional, para que todos los peruanos gritemos, ¡Gol peruano! O cuando construimos el Banco de la Nación, el edificio más alto del Perú, terminado en tan solo 20 meses. Es decir, cuando actuamos con compromiso, nos sentimos realizados. Y es que al actuar comprometidos, evidenciamos los valores que nos motivan. Porque actuamos con integridad. Porque nos hacemos líderes convencidos de que hacemos lo correcto. Porque nos ponemos la camiseta cuando trabajamos juntos por un objetivo. E innovamos para llegar más pronto a la meta. Es decir, ponemos en práctica nuestros valores corporativos. Cuando actuamos con compromiso, somos eficaces. Cumplimos todas nuestras tareas en los plazos establecidos. Damos respuesta inmediata y no dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sacamos el máximo provecho a todos los recursos y herramientas que tenemos. En suma, el compromiso demuestra lo que realmente valoramos para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra empresa y para la comunidad. Yo soy Camiseta Cosapi. Valores y eficacia siempre. Valores y eficacia siempre.